¡Salucido a Michui! No he venido a pedir que me quieras Y me siento perdido a todo Cada vez que me amé con calor Ya no sabes que me he perdido su vida Vengo a dar el fin de ensayo con el viejo Aunque sé que no es un trono No hagas caso sin no descantar Si no nos he quedado en cerca de acá Es que le ando cantando del grata Vengo rápido los superiores Cada vez que me encuentres y por ahí No será porque yo no he querido No será porque yo no he querido su vida Vengo rápido los superiores Vengo rápido los superiores Vengo rápido los superiores Vengo rápido los superiores Y grata me lo dejas de hierro a prisión ¡Saca, Luzmeida! ¡Soy que bonito! ¡Saca! ¡Saca, Luzmeida! ¡Saca! ¡Saca, Luzmeida! ¡Saca, Luzmeida! ¡Saca, Luzmeida! ¡Saca, Luzmeida!